Quedó instalada la Comisión Intergubernamental de Inversiones en el Sector Salud de la Región Cajamarca, la misma que busca reordenar la inversión en el sector. Estamos por instalar la Comisión Regional Intergubernamental de Inversiones en Salud, en el cual es un espacio en donde se busca articular esfuerzos y ordenar la inversión en salud, tanto el gobierno regional como los gobiernos provinciales en este primer momento, con los 13 alcaldes provinciales. Bajo la asistencia técnica también que estamos teniendo de la Oficina de Centralización del Ministerio de Salud y conjuntamente con la Dirección Regional. Lo que queremos es que los gobiernos locales apunten en esa dirección, a ir fortaleciendo la mayor capacidad resolutiva de nuestros establecimientos de salud, especialmente en los 13 y los 14. Hernán Tafur, coronel subgerente de Asuntos Poblacionales del Gobierno Regional Cajamarca, indicó que se busca articular el trabajo del gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. El tema es que hay muchos esfuerzos por parte tanto del gobierno central, por el gobierno regional y los gobiernos locales, pero estos esfuerzos están desarticulados. Y lo que queremos en este espacio es que articulemos esos espacios, en ese espacio vamos a articular esos esfuerzos, evitar duplicidad de intervenciones y tener el mismo objetivo, es decir, el objetivo es de que fortalezcamos la mayor capacidad resolutiva de estos establecimientos de salud y poder garantizar una mejor calidad de atención a nuestros usuarios, a nuestras familias. Entonces, en este espacio lo que se quiere es de que también hacerle mirar a los gobiernos locales, de que dentro de su inversión también deben estar viendo el tema de salud como parte o eje fundamental de desarrollo de su localidad. Por otro lado, Hernán Tafur mencionó que como prioridad regional se espera combatir los problemas de mortalidad infantil y mortalidad materna, sin dejar de lado diversas enfermedades que vienen avanzando en la región Cajamarca. Como prioridad regional se ha ido viendo el tema de sustitución infantil y mortalidad materna. Hay otros temas que también lo estamos viendo, como también es el tema, por ejemplo, de los problemas de enfermedades crónicas negativas que están avanzando también en Cajamarca, los problemas con enfermedades metaxémicas que están en el tema de dengue en Jaén y algunos lugares que son endémicos, pero principalmente nuestro esfuerzo está orientado a revertir esos dos indicadores, que es el tema de sustitución infantil y mortalidad materna. Y para nosotros revertir esos indicadores, somos conscientes que la intervención es una intervención intergubernamental, intersectorial y es también una intervención integral. Hernán Tafur concluyó que es necesario realizar un trabajo articulado. Lo que necesitamos es que se hagan intervenciones más articuladas, es decir, los esfuerzos tienen que ser conjuntos, porque si muchas veces las situaciones aisladas son intervenciones que muchas veces se desvanecen en el tiempo. Y lo que queremos hacer es que en estos espacios es que se oriente la inversión, no solamente en infraestructura, sino que se oriente la inversión en proyectos más integrales, en donde den equipamiento, donde den la infraestructura y también donde se brinde también el aspecto de fortalecer las capacidades del personal. Gracias.